pues muy bien pero receta ya que tú si has tenido experiencia de estar en el mando como la gran mayoría ¿cómo dirías que son las tías cultuarias y deportivas ahí? este en The Mat jugamos mucho tenis de mesa nos gusta mucho el tenis de mesa entonces hay una sala de juegos es un pues un salón sin sillas que tiene mesas de ping pong y lo que es entonces cuando estamos entre clases o cuando no tenemos una clase o después de clases o antes de clases pues jugamos mucho ping pong es una de nuestras actividades deportivas favoritas y me parece que si se las puede a veces se organizan torneos y esos me parece que si están dentro de horas deportivas que necesitan juntar y así las quermeses que les comentaba que a veces se organiza sodal la verdad no sé si cuentan en algunas horas de algo pero pues también es una de las actividades como culturales que hay constantemente otra cosa como muy ventajosa hay un torneo de fútbol que es un torneo interno CIMAT DEMAT Astro porque el departamento de astronomía está ahí a un ladito de DEMAT entonces también es parte como de nuestra comunidad hay un torneo de fútbol hay un torneo de básquet que organizan de forma interna y como parte de actividades pues este culturales muchas veces lo que hacen es que las actividades son en Norialta en la facultad de química pero pues a veces se solicita pues transporte para llevar a todos los alumnos de DEMAT a la facultad de química este y así es es muy importante como tener otras actividades además de las las que nos competen en la licenciatura porque son una vez tan demandantes que no sé no es bueno como quedarse en una